Saludos a todos los que se conectan con medicina y salud pública. Estamos a solamente una hora de que demos inicio a nuestro foro por la salud 2020, una alianza entre medicina y salud pública y Mega TV, donde los candidatos a la gobernación tendrán la oportunidad para hablar sobre las propuestas específicas en salud pública para manejar a un país en medio de una pandemia mundial a causa del COVID-19. Y tenemos con nosotros al doctor Iván González Cancel, mejor conocido como el doctor Corazón, a quien le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación. Bienvenido, doctor Cancel, y gracias. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad que nos ofrecen en la noche de hoy. En sí, yo creo que esta es una gran oportunidad para discutir lo que yo considero, la parte de la economía de Puerto Rico, quizás el asunto más importante para nuestra ciudadanía. Doctor, hemos visto distintos eventos donde los candidatos han presentado propuestas en economía, en infraestructura, en crimen, en educación, pero todavía no hemos tenido en este cuatrenio un evento específico donde ellos tengan la oportunidad de presentar lo que son las propuestas específicas cuando el que gane entre a la gobernación para continuar manejando un país en medio de lo que es el COVID-19 y que todo este virus le va a tomar a ellos prácticamente más de la mitad del cuatrenio. ¿Cómo usted evalúa las distintas plataformas en ese sentido? ¿Están siendo específicos? ¿Están conscientes del grado y de envergadura de lo que requiere el manejar una pandemia y también entonces hacer un balance entre los servicios del país en economía, los accesos a los pacientes a sus servicios de salud? ¿Cómo usted ha evaluado todos estos meses estas posturas políticas? Bueno, antes que nada yo quisiera nuevamente felicitarle a usted por esa pregunta y felicitarle a Megatv por este esfuerzo porque yo creo, lamento tener que decir esto, si de algo han adolecido los pasados debates precisamente es de eso, del debate de ideas. A mí me han parecido, tengo que decir nuevamente, ser enfático, que han sido oportunidades lamentablemente perdidas, donde más parecen infomerciales, más parecen interés por vender comerciales que el debate de ideas. Dicho eso, me parece a mí que los candidatos a la población enfrentan tres problemas fundamentales con relación a la salud, tres asuntos fundamentales. El primero es cómo enfrentar esta pandemia, sea el más inmediato. Ante lo que es evidente, diseminación comunitaria del COVID-19, cómo mantener y cómo mantener una economía funcional dentro de este problema. Eso es número uno. Número dos, lo veremos en la noche de hoy. Todo es como el día de las madres, todo el mundo está a favor, todo el mundo. Muchos creen que la salvación para todos es un sistema de salud universal. Los amigos que nos escuchan y nos ven, prepárense, eso lo van a oír, como les digo, con la frecuencia que oyen el día de la madre y que todo el mundo está a favor. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué sistema de salud universal podemos financiar? ¿Qué sistema de salud universal podemos pagar? Esa es la pregunta. ¿Cuál sistema de salud universal? ¿El de Honduras o el de Finlandia? ¿El del Salvador o el de Noruega? ¿El de Nicaragua o el de Francia? La contestación a esa pregunta, y alguien dirá que es una contradicción que yo la adelanto, es el que podamos pagar, el que los puertorriqueños, con los recursos que tenemos, podamos pagar. Todo el mundo se cree que la palacia es un sistema de salud universal, en una población que está acostumbrada a tener acceso cuasi inmediato al sistema de salud con la deficiencia que tenga, y acceso cuasi inmediato a un sistema que provee unos tratamientos farmacéuticos, que algunos de ellos cuestan decenas de miles de dólares. Nadie habla de que los sistemas de salud universal funcionan. Número uno, donde hay una tolerancia a una espera, una tolerancia a una distribución de recursos, y donde se provee el cuidado que esa sociedad puede pagar. Nadie toca ese hecho. Y número tres, hemos identificado dos elementos, ¿cuál sistema de salud universal vamos a pagar? Porque esto va a surgir y el sistema de salud está como el de la madre. Y es demagogia, por cierto, discutirlo sin discutir cómo se va a pagar. ¿Cómo hacemos frente a la pandemia? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con el sistema que tenemos? Ahora mismo hay una controversia, como ustedes bien conocen, de mil, mil doce, mil veinticinco, mil cien millones de dólares que se habían conseguido, que no se utilizaron ni cómo se devuelven a la Comisión Federal? ¿Cómo se devuelven a la Comisión Federal? La razón es sencilla. No había una estrategia, no había una determinación de cómo se utilizaron esos dineros, y nosotros, en Puerto Rico, no somos libres de utilizar las asignaciones federales dentro de salud, como nos dé la gana. Mucha gente planteaba, vamos a darle con esto, en un seguro médico a cien, ciento diez mil pacientes que no tienen seguro de salud. Bueno, pues mire, yo soy de los que van a ir contra de eso, porque después de un año, ¿qué vamos a hacer? Esa sería una utilización irresponsable de esos recursos. Ahora bien, lo pudimos haber utilizado en infraestructura. El Centro Médico de Puerto Rico se diseñó en mil novecientos y cuatro, se inauguró en mil novecientos y sesenta. Necesita grandes cambios. La Universidad de Puerto Rico no tiene un hospital universitario. Así que, una cosa que se tiene que dar es el diálogo de cómo podemos utilizar los recursos que tenemos para mejorar. Porque, por otra parte, gastamos aproximadamente, nada más en la reforma de salud, en lo que se llama la reforma de salud, aproximadamente, casi, en este momento, dos mil quinientos millones de dólares. La pregunta es de qué hacerse. ¿Tenemos un sistema que vale dos mil quinientos millones de dólares? ¿Se ven esos dos mil quinientos millones de dólares? ¿La contestación es qué no? Así que yo creo que esas son las tres grandes preguntas, las tres grandes interrogantes que tienen que contestar estos candidatos a la gobernación. La estrategia para enfrentar la pandemia, la utilización del sistema actual, dos mil quinientos millones de dólares, y aquel que plantea un nuevo modelo, ¿cómo va a financiar ese nuevo modelo? Yo creo que esas son las tres grandes interrogantes a que se tienen que enfrentar estos candidatos y que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar atento, proactivo, preguntando. Porque no me diga lo que vas a hacer. Dime cómo lo vas a hacer. Precisamente, por eso y por todo lo que ha descrito Medicina y Salud Pública, le hizo esta convocatoria a los candidatos, no solamente por las interrogantes, sino el que todos como pueblo merecemos saber cómo se van a manejar todas estas estrategias y todas estas vertientes, porque esta vez se trata no de un voto por un partido, se trata de un voto por la salud. Y en esta misma línea, doctor, le quiero preguntar. Usted menciona un asunto bien importante que se ha traído a discusión durante todos estos cuatrenios, gobernante tras gobernante, y también los médicos han sido eco de la necesidad de la implementación de un plan universal. En estos momentos donde nosotros enfrentamos, pudimos palpar las deficiencias administrativas a nivel de las agencias de gobierno, incluyendo el Departamento de la Salud, con la pandemia. ¿Qué estamos necesitando? En estos momentos, ¿cómo usted propone que podemos reestructurar toda esta sombrilla, comenzando por el Departamento de la Salud y también ilvanando lo que son los servicios a la salud a los pacientes con un plan universal? ¿Tenemos la apertura? ¿Lo podemos hacer en estos momentos? ¿Qué se necesita? Bueno, déjame tratar de ser enfático y contestar con el Departamento de Puerto Rico. Puerto Rico no tiene los recursos. Es importante y hasta cierto punto es doloroso. El gobierno en general, pero el gobierno de Puerto Rico en particular, es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Es incapaz. Lo hemos visto en educación, lo hemos visto en el Departamento de Transmortización y Habrá Pública, en lo seco, lo hemos visto en la infraestructura, los servicios de la autoridad y eléctrica. Yo creo que, yo creo que más gobierno, más gobierno no es la solución. Dicho eso, en Puerto Rico le hemos entregado gran parte del sistema de salud a la aseguradora. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Hace falta una regulación proactiva de esos entes privados que yo no abogo por su eliminación. Pero más aún, ¿de verdad alguien puede creer que más gobierno es la solución? ¿Alguien puede creer sin contestar la pregunta fundamental? La pregunta fundamental no es un sistema de salud universal, nuevamente. Eso es como el día de la madre. Todo el mundo parece estar a favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a pagar? Yo creo que nosotros tenemos que mirar a elementos del pasado del sistema Arbona y en vez de hablar de regionalización, por área geográfica, regionalización de ciertos servicios. Hay hospitales, instituciones en Puerto Rico que son muy buenas. En su servicio de oncología, nosotros podemos dirigir los pacientes de reforma, esos servicios de oncología a esas entidades. Hay entidades en Puerto Rico que quizás podamos dirigir, que son muy buenas dando servicios cardiovasculares, que podamos dirigir, dividir a Puerto Rico quizás en dos regiones y dirigir esos servicios cardiovasculares a esas entidades. El trauma y la ortopedia, la traumatología y la ortopedia. Sabemos que el Centro Médico Puerto Rico sea un buen servicio. Mira, vamos a crear un nuevo, un centro de trauma, un centro de traumatología, ortopedia, quizás otra especialidad, como es neurocirugía. El asunto es, y a lo que voy a decir, que nosotros en inglés se llama think out of the box. Tenemos que pensar en unos modelos a tono con nuestra realidad, sin, sin causar, sin amarrarnos a estos modelos que son simpáticos como seguro universal de salud, pero que no sabemos cómo lo voy a dar número uno y número dos, sabiendo que dada la alta dependencia del Fondo Federal en nuestro sistema salud, nosotros no somos libres de utilizar nuestro dinero como nos dé la gana. Así que yo puedo hablar de aquí, de todo lo que, de todo lo que yo pretendo hacer, por los amigos que aspiran a la Gobernación de Puerto Rico, de todo lo que ellos quieren hacer, pero eso tiene un asterisco, como decíamos en la escuela medicina, o cuando estudiábamos bachillerato, tiene un asterisco, tiene una letra chiquita, y es que toda esta propuesta, primero tenemos que ser rápidos, planteándonos al gobierno federal y allá estar trabajando duro, junto con el caso, en el caso de la Comisión Reciente de Jennifer González, para que el gobierno federal nos permita esta variable de utilización de los fondos. Pero decir, no, yo voy a resolver todo con un sistema de salud universal, o no, tenemos que volver al sistema armona. Esas contestaciones simplistas no son otra cosa que demagogia. Durante estos meses, específicamente con esta pandemia, se ha hablado de esta conversación tanto desde la parte de la política pública, en el sentido de que nosotros podemos empezar a manejar esto desde la base, tratándose de reestructurar todo el plan, pero se ha mencionado específicamente que de la necesidad del plan universal. Usted ha palpado que se está consciente durante la conversación, ¿verdad?, de todo lo que ha descrito. O sea, ¿podemos nosotros, como ciudadanos, confiar y palpar en lo que nos ofrecen, que realmente estamos conscientes de lo que vamos a hacer? Porque podemos hablar de economía, podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de educación, pero ¿cómo podemos hacer todo eso, doctor, con un virus y una pandemia encima que nos tiene subordinados como sistema? Hablar de la creación de un plan universal es demagogia, pero particularmente en la presencia del problema actual de una pandemia que estamos enfrentando. Esto es como hablar de reparar el motor de un avión en mitad de vuelo. Eso no es posible. Así que, y quiero quizás desviar un poco. Mira, cuando hablamos de la pandemia, todo el tiempo lo que hemos hablado es pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. ¿Cuándo es que vamos a hablar de tratamiento? ¿Cuándo es que vamos a hablar? Ahora mismo se sabe de ciertos protocolos que si usted usa un bloqueador H2, si usted usa multivitamina, si usted usa elementos esenciales como zinc y mascarilla y enfatizar en educación, en el lavado de manos, se dice que usted puede prevenir el impacto de la enfermedad y controlarlo hasta ciertos puntos. Pues mira, en este momento en el ministerio hablar de eso y quizás aunque eso sea agradable hablar de un sistema de salud universal, eso tenemos que posponerlo. Pero aún, cuando hablamos, lo otro es, a veces la falta de pruebas o lo que se llama falso negativo o falso positivo, ¿de qué otra manera hacemos el diagnóstico? ¿Cuándo vamos a hablar de eso? ¿Cuándo vamos a hablar de educación en salud? Y por último, pero no menos importante, nuevamente, sistema de salud universal, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a pagar a esos profesionales? ¿Cómo le vamos a pagar a esos hospitales? ¿Cómo le vamos a explicar a la gente que no tenemos dinero, por ejemplo, para servicios en Puerto Rico en área históricamente abandonada, que es la rehabilitación? Hacemos unas operaciones extraordinarias, pero el paciente se lo entregó a la familia para que lo rehabilite. No tenemos dinero para eso, no tenemos instituciones dedicadas a eso. Hoy hay terapias de anticuerpos monoclonales que valen decenas de miles de dólares, que añaden nueve, diecisiete, quince meses de vida, paciente. ¿Cómo le vamos a decir a la gente? Porque todo el mundo quiere, todo el mundo cuando está enfermo, a mí me parecerá fácil ahora descartar esos quince meses de vida, pero todo el que tiene un cárcel de pulmón, por ejemplo, que tú le ofreces quince meses adicionales de vida, te dice, yo los quiero. Pues ¿cómo le decimos? En terapias que cuestan decenas de miles de dólares al mes, ¿cómo le decimos? Lo miramos a los ojos y le decimos, es que esa terapia, la iglesia universal no la paga. ¿Cómo le decimos eso? Fíjate, esas son las preguntas que tienen que contestarse todo aquello que promueven eso porque promuevenlo sin contestar esas preguntas. Demagogia, pura demagogia, pura politiquería. Y eso quiere rechazarlo. Doctor, habló un punto importante y a eso iba. Nosotros hemos tenido el plan de salud de gobierno que ha pasado por distintas reestructuración debido a la entrada de gobiernos cada cuatro años. Pero también, a pesar de que miles de puertorriqueños se benefician de ese plan gubernamental, tenemos todavía gente sin tan siquiera un plan médico porque ni cualifican ni pueden pagar uno privado. Siempre ha existido, ¿verdad? Esas miles de puertorriqueños con esta situación. Y en estos momentos se le agrega a todas estas personas que tuvieron, que quedaron desempleadas en este año con la misma situación. ¿Cómo a su juicio, cómo podemos promover precisamente el acceso a la salud que necesitan? Más de, ¿verdad? Miles de millones de puertorriqueños tanto para medicina primaria, pero sobre todo en estos momentos especialistas y subespecialistas cuando tenemos muchos gremios médicos. Todo el tiempo pidiendo el que puedan ser parte de esta cobertura o cuando les toque atender a estos pacientes el que puedan ser pagados. O sea, ¿cómo podemos hablar precisamente de acceso a la salud cuando en estos momentos, si fuéramos a cubrir a todo el que necesita, la carga onerosa a esta plataforma sería demasiado? Pero es preocupante en ese sentido el que no podamos todavía saber cómo van a promover el acceso a los servicios de salud, tanto a las comunidades vulnerables, pero sumándole a estas personas que no pueden ni tan siquiera, ni cualifican ni para, ni para el plan de salud de gobierno, ni, ni pueden pagar un plan privado. Pues mira, en Puerto Rico, a ese grupo de personas que tú te refieras, aproximadamente son 110 mil a 125 mil vidas. Es lo que se ha llamado la clase X, son aquellos pacientes, como muy bien resumiste, que no pueden pagar un plan médico, no tienen los ingresos para eso, no tienen el dinero para eso, pero entonces no cualifican para Medicaid. Recordad que eso paga unos criterios, porque lo que uno dice, bueno, pues cualifíquelo. No paga unos criterios de las asignaciones federales, en base a esos criterios. Ese grupo de personas, pues mira, nosotros tenemos que pensar, nuevamente como te decía, abro de box, y tenemos que estudiar. ¿Qué medidas podemos hacer? ¿Cómo cubrimos los servicios de esa población? No puede ser con una asignación de mil millones de dólares, que no es recurrente, como algunos han querido decir, ah, bueno, pues porque el gobierno no supo hacer con ese dinero, no se movió. Esa no era la contestación. Y hay una baja medida. Una vez, las medidas impositivas. Eso de un mal sabor, eso causa un impacto de la economía. Pero medidas impositivas, ah, hábitos de consumo, no saludable, como en el pasado se discutió, a lo refresco. Esa es duda. Número dos, un impuesto sobre la aseguradora, sobre los ingresos de la aseguradora para, a su vez, sacar dinero para cubrir esta clase. Número tres, disminuir los ya a veces difíciles o limitados servicios que cubren la reforma, sacarle de ahí para servir a esta clase. Número cuatro, una contribución especial, porque nuevamente hay más nociones básicas de la economía. Los recursos son finitos, y usted los busca, y se trata de, para usted identificar unos recursos, tiene que quitarse los a otros. O sea, hablarle de otra manera, de que yo lo voy a proveer, sin decir cómo, y sin decir, enfatizar, que le voy a quitar recursos a otros, en pura tecnología. Pues esas son las cuatro medidas. O de una combinación de ellas, una combinación de ellas para limitar el impacto en cada uno de esos grupos. Que el impuesto a los jefrescos sea menor, que el impuesto a la aseguradora sea menor, que la disminución, ¿verdad? Y yo combino esas tres, que la disminución de los recursos que le quita a la reforma sea menor para, para cubrir esa población. Esa es la manera de hacerlo. Y en última, en última instancia, tú recoger toda esta población joven que compra un seguro privado, compañías privadas dentro, dentro de, de, del gobierno, como sólo asegurado, del gobierno central, como sólo asegurado jóvenes de la Universidad de Puerto Rico, que tú lo aseguras, pero es una ganancia pura, porque los jóvenes deben no ser feos. ¿Cómo tú dices? Mira, toda esa gente que paga en una prima, pero que consume poco el bolso, yo me los traigo a la reforma, y saco parte de ese dinero para servir a esta población. Así que, las estrategias están en, en una combinación de medidas, pero hay que atreverse a hacerlo. Hasta ahora, eso es muy poco lo que plantea responsablemente como hacerlo. ¿Cómo plantear necesidad de pruebas? ¿Cómo plantear el, el, el verdad, el, el, el que, el que, el distintas medidas en, 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 en lo que respecta al plan vital, sin tan siquiera presentar un plan específico en lo que es promoción de salud, en lo que es servicios de prevención? Ahora mismo tenemos pacientes que dentro de esta pandemia, doctor, por el miedo al contagio, ya pronto van a tener condiciones descontroladas, y Puerto Rico tiene una alta, una alta prevalencia de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de pacientes con cáncer. ¿Cómo, cómo, cómo podemos cambiar el, eh, eh, o cómo estos candidatos deben reforzar, eh, sus propuestas cambiando, cambiando 180 grados, el, el, el que no solamente es tratamiento, esto se trata de servicios de prevención, esto se trata de evaluar a los pacientes por sus determinantes sociales, esto se trata de, de precisamente reestructurar un sistema que permita que, que promueva el que estos médicos sin, que el que estos pacientes puedan llegar a sus médicos sin tan siquiera salir de su casa. ¿Usted ha palpadado también dentro de estas propuestas el que, esta discusión específica? Mira, mallas de, mallas de prevención, nosotros tenemos que entender que la salud está íntimamente delegada a la educación. Los esfuerzos de salud tienen que empezar en la escuela, tienen que empezar en la escuela elemental. Nosotros tenemos que promover la educación física, hemos fallado en eso, nosotros tenemos que prevenir, tenemos que enfatizar lo que son exámenes audiológicos, exámenes psicométeres cuando esta población, nuestros niños, cuando empiezan en los grados primarios para identificar tempranamente problemas en nuestra niñez. Y hasta que no se cambie, no se, no se, y, 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 valga la redundancia, el sistema educativo, particularmente en grado primario, en nuestro sistema de salud tiene que irle a la mano. Hay que cambiarlo, ha sido una filosofía de un sistema reactivo, un sistema donde la gente entra cuando tiene problemas, un sistema proactivo, donde tú estableces, yo siempre he abogado por muchos años el sistema de los centros de salud 330, un sistema donde estos centros de medicina comunitaria, donde la gente va, se le ofrece unas medidas de salud básicas, medidas de salud pública, como es vacunación, como es examen físico normal, como es mamografía para mujeres que cumplen con los criterios, y las guías mayores, cada día las guías se van bajando mayas, como las menores de 40, 45, o de 40, 45 años, medidas de botulina clifosilada, donde ese tipo de medidas se realizan, ese tiene que ser nuestro, y lamentablemente los últimos dos, tres años aparece que el enfoque del Departamento de Salud se perdió, y tenemos que retomar eso, yo creo, y más, que nuevamente lo que le parece a todo el mundo que habla de un sistema universal, es este tipo de cosas, medicina comunitaria, medicina primaria, mamografía en mujeres que son vulnerables, hemoglobina clifosilada para diabéticos, programas de educación física para nuestros niños, etcétera, etcétera, vacunación masiva, ese es el tipo de cosas que nosotros debemos estar identificando y debemos estar hablando, porque nuevamente, el sistema universal, pues nuevamente, la gran pregunta, el de Salvador, el de Cuba, el de Honduras, el de Noruega, Finlandia o Suecia, pero detrás de ese, la gran pregunta es cómo lo vamos a pagar, ¿entiendes? Fíjate que yo le hago medidas específicas, mamografía, hemoglobina clifosilada, ejercicio para nuestros niños, educación física, prevención, vacunación, ya le digo, entrego cuatro cosas, vamos a unos específicos que, nuevamente, no van a impactar nuestra salud en nueve años o dos años, pero al cabo de diez años, yo te garantizo que han impactado nuestra salud, la salud de nuestras comunidades, y han reducido los problemas. A cien días de nuevo gobierno entrante, ¿cuáles son las estrategias o qué debe hacer este nuevo gobierno durante esos primeros cien días dentro de la urgencia de salud pública que tenemos a causa del COVID, doctor? Yo creo que tiene que envolverse, tiene que identificar unos grupos pequeños de líderes, y enfatizo pequeños, alguien dijo, alguien dijo una vez, si tú quieres que uno sea el nuevo comité, mientras más grande el comité, menos sea dos, tres personas que identifiquen una estrategia específica, y que para enero dos puedan plantear, bueno, esta es la división, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nos va a costar, de tal manera que no se inaugure no solamente una nueva administración, sino una nueva manera de hacer las cosas. O inauguramos una administración acá, allí, en el departamento de salud, en el departamento de educación, para que firme el papel, entonces toma un año como pensar qué es lo que vamos haciéndolo. La filosofía tiene que empezar a enmarcarse el día 4 de noviembre, como a las 12 de la noche, después de haberse sabido los resultados de las elecciones, ese es el momento de empezar a escoger. ¿Se debe descentralizar el departamento de salud, doctor? Debe descentralizarse de lo que es el gobierno, se debe reestructurar ese departamento para que precisamente sean los profesionales de la salud los que, empezando desde la oficina de epidemiología que resurgió, que fueron los primeros, el primer frente que ayudó a lo que es el rastreo de casos. Pero se debe descentralizar todo este esfuerzo saludrista del gobierno. Nos dimos cuenta que este año, este último año de este cuatrenio, fue prácticamente gobernado por la ciencia, porque si no fuera por los científicos, por los médicos, ¿verdad? Nosotros no hubiéramos, no hubiéramos podido salir a flota, el gobierno tuvo que depender de ellos obligatoriamente. ¿Cómo usted visualiza el departamento de salud ante la realidad que nos estamos situando en estos momentos? Bueno, contestar sí o no a tu pregunta, en este momento sería irresponsable de mi parte, sin entender específicamente cómo están funcionando esas estructuras. Yo creo que eso tiene que verse sobre la marcha, tenemos que ir al departamento de salud, ver cuáles estructuras le han servido bien, cuáles estructuras son rehabilitables, cuáles se deben descartar. Y hay que tener mucho cuidado con la palabra descentralización, porque algunos, por ejemplo, toman esa palabra y entonces se les ocurre la gran idea, no porque vamos a dividir el departamento de salud en 78 dependencias municipales, cuando nuevamente esa es otra demagogia, esa es otra idea simpática que le suena a que la gente, dividir a Puerto Rico en 78 repúblicas independientes, cuando se han ido a ver que hay un montón de municipios, o no un montón de palabras, varios municipios que lo que son, son antros de robo y pillaje, no que sea el gobierno central diferente, pero nuevamente soluciones sencillas a problemas complejos, me parece que es parte de la demagogia, que muchas veces caemos sin conocer realmente cómo funciona la estructura, pero profesionalizar la administración de la sala en Puerto Rico definitivamente es necesario. También le pregunto, ¿cómo usted evalúa realmente el conocimiento de estas plataformas que se le ofrecen a la ciudadanía de Puerto Rico en cuanto a lo que son la unión con la clase médica, la conciencia necesaria para saber que política pública no es política partidista y que precisamente la salud no tiene colores? Bueno, yo creo que el conocimiento de las plataformas sobre salud me parece que es pobre en este momento, me parece que la comunidad médica en general debe envolverse más en la discusión política, no solamente sobre la salud, sobre otros asuntos, lamentablemente en Puerto Rico hemos caído en esta actitud donde los médicos solamente pueden opinar de la salud y otros profesionales opinan de todo lo que les da la gana, con ideas algunas de ellas estúpidas. Yo creo que tenemos que envolvernos más en la discusión de estos temas, por así decirlo, en la planificación, en la distribución de los recursos finitos que tenemos para utilizar en la salud. Y yo creo que eso es un reto, yo creo que en el pasado y en el presente, valga la redundancia, no hemos sido proyectivos en esa área, está de nosotros, de la comunidad médica, de los médicos, diversos profesionales de la salud, enfermeras, terapistas, gremios profesionales, ser socios, por así decirlo, del pueblo de Puerto Rico y del gobierno en desarrollar un sistema de salud y una estrategia, una política pública que le sirva bien a todos los puertorriqueños. Doctor, usted es cardiólogo, ¿verdad? Usted atiende una de las poblaciones más importantes en Puerto Rico a nivel de la carga salubrista y cómo, ahora hablando, ¿verdad?, desde su field como médico, ¿cómo describe hoy día la atención a los pacientes? ¿Qué se está viendo? ¿Cuál es la realidad intrahospitalaria con los servicios de salud? ¿Cómo ustedes los médicos han tenido que redoblar aún más esfuerzo para implementar protocolos, pero que sobre todo el servicio llegue? Sabemos que hay muchos pacientes que también cuentan de transportación, cuentan de, dependen de referidos. Ustedes, pues, tienen, ¿verdad?, a veces las citas por el asignamiento de pacientes, las citas están en un periodo de tiempo considerable. ¿Nos puede describir un poco la realidad de ustedes en estos momentos? Bueno, mira, la realidad de los servicios que lo escolar en Puerto Rico pasa por un proceso, como voy a llamarle, de transformación. En Puerto Rico, para mí, con ejemplo, vamos a empezar por lo más fácil. Hay planes médicos que le pagan a los facultativos médicos cuando les da la gana, como les da la gana. Porque él no tiene que envolverse en eso, tiene que convertirse en un regulador poderoso. Eso no se puede hacer, se nos ha dado unos beneficios contributivos, donde algunos de nosotros pagamos 4% de contribución, pero el 4% de cero es cero. Así que usted no va a traer profesionales donde el plan médico dicta la pauta y hace lo que le haga la gana. Eso es número uno. Número dos. En Puerto Rico hemos abandonado la educación de profesionales, no solamente la medicina, sino otras disciplinas, donde el gobierno tiene que invertir en la educación con el propósito de que regresen a Puerto Rico. De modo, un ejemplo, en el Centro Caliocular de Puerto Rico, como en todo, duramos 10 ciruganos calioculares. Quedamos dos, ambos, de 60 años de edad. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ciruganos calioculares, su preparación tomó una serie de años, y ante el escenario previo que le da el crilí, donde se tienen que enfrentar a estos monstruos gigantescos que se llaman aseguradoras de servicios de salud, pues no regresan a Puerto Rico, se entregan, porque no saben si la disciplina era atractiva, se entregan y no regresan a Puerto Rico. Número tres. La autorización. La gobernadora, por ejemplo, ha sido claramente, ha sido clara en expresar que mientras de la pandemia no se atreve a requerir autorización. Pues mira, tú la tienes que pedir todos los días, porque el día y mañana se van a pegar que no tienen autorización para no pegar que por el servicio. Así que el sistema está por la libre, y muchos players, entienden a ser aseguradoras, y algunas veces quizás hasta los cuentos tienen un médico, hacen lo que le da la gana, y eso no puede ser. Y así que esa industria tiene que ser regulada realmente, va a estar. Entonces todo el mundo lo funciona con una ley nueva, o una investigación en la legislatura. No hace falta voluntad y meterle más al problema. Y así por el estilo, yo te puedo indicar que el sistema, los servicios de rehabilitación, de eso ni te quiero hablar, porque no están presentes para nuestra gente. Hace falta leyes, nuevos sistemas, nuevas medidas, no hacen falta. Si algún país está regulado en el planeta Tierra, es Puerto Rico. Hace falta voluntad. Lamentablemente falta mucho de eso. Hablando un poco de las comunidades en Puerto Rico vulnerables y con necesidades específicas de tratamiento, están estas nuevas plataformas que se ofrecen, que se ponen a la disposición del país en este proceso electoral de noviembre, conscientes de, por ejemplo, la necesidad específica de tratamientos y la medicina para comunidades, por ejemplo, LGBTQ. O sea, hay esa conciencia de que el acceso a la salud es para todos y que cada una de las otras comunidades vulnerables, ya sean los cardiovasculares, como usted describe, los pacientes con cáncer, cada comunidad tiene una medicina específica. ¿Cómo usted también ha palpado el que estén conscientes de no las necesidades de unos pacientes específicos, sino de todos? Bueno, desde el punto de vista de la cardiología, la medicina cardiovascular y mi contacto con la comunidad médica y en el área de la oncología, con el que tengo contacto ocasional, yo te puedo decir que desde mi perspectiva, la comunidad médica siempre ha sido sensitiva y respetuosa de las necesidades de la comunidad LGBTQ y de hecho, lo puedo decir en mi carácter personal y a decenas de compañeros que conozco. Para nosotros, un paciente es un paciente, independientemente de su preferencia, desde su perspectiva de género, siempre ha estado matizada en nuestro tratamiento, en nuestro acercamiento por respeto y por ser desde mi perspectiva de género transparente. La sexualidad de mis pacientes es un asunto a considerar, es un asunto que puede formar parte del historial y el examen físico, pero el respeto a la dignidad humana debe formar, y es donde yo tengo entendido, forma parte fundamental de lo que es la medicina en Puerto Rico. Y desde esa perspectiva, en ese asunto donde podemos sentir orgulloso a la comunidad médica de la que formamos parte. Pero en relación a la conciencia gubernamental, precisamente muchos médicos se han hecho eco de que muchos pacientes necesitan, por ejemplo, el tratamiento de hormonas, necesitan una serie de cuidados y de seguimientos que, por ejemplo, el plan vital no lo cubre. Y obviamente también de que todavía pudiera estar existiendo una estigmatización innecesaria cuando la sexualidad aquí no está en discusión, sino la salud de un individuo. Usted palpa que realmente estos candidatos estén conscientes de las necesidades de estas comunidades, y no solamente de las que les estoy ejemplificando, sino de todas las otras que también es como el paciente que ustedes atienden. Los pacientes con necesidades cardiovasculares necesitan mucho seguimiento, necesitan todo el tiempo la conexión con ustedes o los especialistas. Y retomando el origen de la pregunta, ¿usted ve que realmente tienen un espectro desde el punto de vista salubrista para estar conscientes de las necesidades de comunidades que necesitan tratamientos específicos como son la comunidad LGBTQ en Puerto Rico? Bueno, yo creo, mira, que, por lo menos desde la perspectiva de la Comunidad América, desde la perspectiva de algunos líderes políticos que conozco personalmente, me parece que la conquistación es sí. Estamos conscientes de esas necesidades. Ahora bien, las conquistas de este grupo en particular, de esta comunidad en particular, de la MTTQ, mira, queda, hay que aceptarlo, queda camino por andar, queda camino por andar y está de todos y cada uno de nosotros, identificar porque las necesidades, puede haber necesidades particulares médicas de esa comunidad, pero mañana puedo ser yo, puede ser usted, las que tengamos necesidades particulares y desde esa perspectiva, nos debemos mirar en el retrato de ellos, porque la lucha de ellos debe ser la lucha nuestra, por cada día tener lo que dignamente le corresponde a ellos y a nosotros dentro del sistema de salud. Así que esa lucha estuvo presente, está presente y tengo que decir, yo quisiera contestar que no, pero debe continuar. Dentro de estas últimas, nos quedamos solamente 10 minutos para que de inicio este Foro por tu Salud 2020 como una convocatoria de Medicina y Salud Pública, Doctor, la salud de los niños, y con esto voy finalizando, hay opiniones encontradas en cuanto a la apertura de la educación en Puerto Rico, y sabemos que los niños, sobre todo los de más pequeña edad, tienen unas necesidades de socializar y emocionales, de estar conectados. ¿Usted cree que es hora de que en enero tengamos el ambiente propicio para que estos niños regresen a la escuela? ¿Cómo usted evalúa el manejo de esta pandemia y de cara a lo que proyectan los modelos epidemiológicos? No, eso está por verse. Yo creo que es muy pronto para hacer una contestación muy prematura, hacer una contestación afirmativa de lo que va a pasar en enero. Así puedo decir que todos nosotros debemos trabajar, y cuando digo todos nosotros en particular, me refiero a los medios, a los medios, en particular tenemos que trabajar para crear un ambiente propicio, un ambiente saludable, para que de alguna manera clases presenciales puedan inaugurarse en enero, y esto le toca desde los gremios profesionales, entiéndase, maestros principales, empleados de limpieza, empleados de comedores escolares, médicos, trabajadores sociales, periodistas, porque lamentablemente algunos de nosotros hemos caído en este discurso de miedo y pánico, donde no estamos aportando nada a nuestras comunidades, tenemos que educar, pero más aún, ver cómo establecemos estrategias dirigidas a eso, ese tiene que ser el objetivo, el objetivo no puede ser, y aunque eso es justo y razonable, ¿dónde está la mascarilla? ¿dónde está la humedad de protección personal? ¿el pipí? ¿dónde se murió tan paciente? ese discurso no puede, no puede seguir prevaleciendo en nuestras comunidades, tenemos que atender esto de manera responsable, como objetivo, y enfatizo de manera responsable, no estoy diciendo que nadie calle su voz, pero a veces uno se sorprende de lo que oye en los medios, de lo que oye en la calle, de la actitud de a ciertos gremios, donde hemos perdido la perspectiva de que es lo importante, y lo importante es que nuestros niños regresen a la escuela, porque la interacción social es parte fundamental de la educación de un individuo. Doctor, nosotros le agradecemos el que siempre, de verdad, tenga esta apertura con Medicina y Salud Pública para atender los temas importantes que, verdad, afectan la salud de nuestro pueblo. Nosotros nos despedimos, doctor, estamos a punto ya de iniciar este foro 2020, este foro por tu salud 2020, nosotros agradecemos a toda la audiencia, así que, en unos minutos, damos por inicio del evento, gracias, doctor, por haber estado con nosotros durante esta noche. Con ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad, éxitos. Buenas noches, manténgase conectados, estamos solamente en minutos para iniciar nuestro foro por la salud 2020. ¡Vente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!